Perdón que te hice No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das Lo que yo busco en otros brazos Mírame y así de frente déjame saber Que ya no hay nada y no vas a volver Que si me tocas ya no te deshaces Y me ves jugando a extrañarnos Evariándote para caminar Y te veis de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Si te intentes detener Mi forma de besar hace dudar Tú sabes que esto no es pasado Perdón y ahora escúchame No dejas de soñar ni de desear Que en esta noche sea en mis brazos Mírame y así de cerca dime lo que ves Si ya no hay nada y no vas a volver ¿Por qué me tocas? ¿Por qué me tocas? ¿Por qué me tocas? ¿Por qué te deshaces? ¿Por qué me tocas? Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiándote para caminar Y te veis de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Y me ves jugando a no extrañarnos Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiándote para caminar Y te ves otra vez así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Si me quieres tener, no vas a volverme a ver Si no vas a volverme a ver